Hola gente de Youtube, de nuevo, como siempre, la misma vaina de todos los días Hola Youtubers, hasta nuevo, bueno, hoy les vengo con el Medirreview 3 Que vengo a review, review, no se como se dice en español, aunque sea en ingles, no tengo idea Hoy les vengo a enseñar los nuevos, ah, que hablo de nuevos, son antiguazos Pero nunca los he tenido, y veo que ustedes tienen, por lo mucho algunos Y algunos no tienen, pero sería genial que tengan estos muñecos Son los llamados Bendis Alien Creation Figures y no bla 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 Que hacen normalmente los parásitos, ah, se caen Bueno, estas vainitas de acá, son los Bendis Alien Creation Figures Que son? Son aliens, pues, no ves, ya Aparte de eso, que hacen? Nada, se caen como esto, pero hay que ponerlos en una forma de no se como para que se queden parados Con los fuegos nunca se para Ya, que hacen estos muñecos? Bueno, simple Cada muñeco viene con una carta La carta, no se donde, Mitch la dejé Y también viene con una llavecita, así ¿Qué haces con la llavecita? Bueno, mira Agarras el muñeco, lo volteas Agarra la llave, metes la parte grande por acá Y lo metes así Y... Te quedas con esto Y te quedas con el cuerpo Las piernas Brazo derecho, brazo izquierdo Y la cabeza Se preguntarán Que divertido en destruir aliens Mucho Pero lo mejor es La parte en la que haces Ay, se me hace la cabeza Bueno Dejamos esto por aquí Y esto por aquí Y ahora Se preguntarán de nuevo ¿Qué hay de divertido en destruir dos aliens? Mucho Pero lo mejor es hacer esto Agarramos El cuerpo de bestia Primero le metemos la llavecita Bueno, y este así como que no se sale Agarramos los pies de Ah, los pies de bestia porque fue se para cayendo Listo Ahora agarramos el brazo de fuego El otro brazo de fuego La cabeza de fuego Ahí está Y le sacamos la llave y Oh, ¿qué es esto? Por Dios, me da miedo No tiene homo Es... Fuego, bestia, bestia, fuego En inglés es Hitmot O Wild Blast Bueno Esto es lo que pueden hacer con sus muñequitos de Alien Creation Chamber También si quieres escribirlo, uso la llave porque me llega la llave Mucha reina con la llave Después hacemos así Y después de nuevo aquí Este tiene doble Omnitrix Oh, es mágico Bueno, ahí tenemos a Hitmot y a Wild Blast Bueno Acá hay como mil millones de modelos Por ejemplo, tenemos el otro modelo Que te viene en dos son XLR8 Con cuatro brazos Ahí está Lo paramos por ahí Que te he parado basura Bueno Después a Ultra T Con Insectoide También lo ponemos por aquí La planta La planta Con bien lobito Bien lobito Bien chévere Bien lobito Vamos a ponerlo más atrás para que se vean todos Este lo ponemos por acá Ay, quédate Párate No sé si se para Ya, después tenemos a Fantasmático Que nunca se para Con acuático Creo que maté algo Bueno, no importa Acuático Está Acuático tampoco le gusta pararse Bien basura este acuático Ya Y diamante Con Materia gris Después viene la Wave 2 O no sé cómo se dice en español Wave Pero sería interesante saber Después viene la Wave 2 Pero no sé Cómo se dice En español Que vienen Tal vez Las velas tenga Ben Victor Ben Momia Después Dito Wave Big I Guy Cannon Bolt Y otros más que no me acuerdo Bueno Esto fue todo por hoy Y por mañana también Ay, no vieron bien ellos Mirenlos Ahí está Cómo no viene con su cartita La 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 Ponme los Converlos Chau Chau